Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de mi crisis lectora. Hace que no grabo un últimas lecturas, un wrap up, desde marzo-abril. El último vídeo es el que os grabé en marzo-abril. Han pasado mayo, junio, julio, estamos a 1 de agosto y en 3 meses me he leído 3 libros y medio. La verdad es que no he pasado muy buenos meses a nivel general en mi vida y el hecho del estrés que tenía en mi vida, del trabajo que llegaba muy cansada, que he vuelto a hacer la bisutería y estoy con el Instagram, por si no lo sabéis ya hago el spam aquí. Hace unos años hacía bisutería y la vendía sobre todo por Facebook y así a la gente de la calle. Estuve en un par de ferias, también vendía en una tienda en Castelldefels y bueno, lo dejé porque me estresaba mucho y aparte es que como no sabía no lo gestionaba muy bien y compraba material a lo absurdo sin pensar antes lo que iba a hacer. Bueno, he vuelto a abrir una página en Instagram, estoy haciendo cositas. Tampoco es que gaste mucho tiempo en esto porque ya con mi trabajo de diario no me da la vida. Pero bueno, estoy poco a poco y me está empezando a conocer gente, he hecho ya varias ventas online a gente desconocida que no son mi familia ni amigos y no sé, pues eso. Con todo esto quiere decir pues que me he quitado un poco de tiempo de mí misma, de mis hobbies y como estaba tan cansada, esto de la bisutería en realidad, o sea, tienes que pensar todo muy bien, mirar mucho material, bueno, que no podía ya con la vida y lo único que me apetecía era tirarme en el sofá y ver series. Es que, o sea, hace que no veo una peli entera, no os lo digo. El caso es que, pues eso, no sé si es porque no he elegido bien las lecturas o qué, pero no me concentraba nada a la hora de leer. O sea, yo intento leer todas las noches, pero es que leo dos páginas, se me va la cabeza y no puedo concentrarme. Bueno, hacía mucho tiempo que no me pasaba algo así, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues eso, intentaré salir de mi crisis. Si me queréis dar algún consejo o algún libro que creáis que me va a ayudar, a mí lo único que me ha ayudado ha sido los relatos de Nel Gaiman, sinceramente. Y la verdad es que este año he tirado mucho de libros de relatos y creo que como es lo único que me salva voy a seguir por ahí. No lo sé, no lo sé si será eso o que no esté eligiendo bien mis lecturas o que no me concentro con nada en la vida, no lo sé. El caso es que, pues eso, os traigo el vídeo de mis lecturas que ha sido tres libros y medio. No me lo he preparado nada, entonces digo, bueno, pues les voy a enseñar lo último que me he comprado también. Las últimas veces que he grabado este vídeo lo he grabado sin salir yo, pero no me da la vida, así que es lo que hay. No está... el proceso creativo se me ha ido de las manos. Vale. El único libro entero que he leído ha sido Estación Central de Levitidar, ganador del World Fantasy Award. La verdad es que lo devoré, lo leí súper rápido, es muy entretenido, está muy bien contado, es muy entretenido, pero ni los personajes ni la historia me han dejado un pozo. O sea, está muy bien, correcto. Lo he disfrutado un montón, pero hasta ahí no se quedará en mi top de libros de la vida. Pero bueno, para empezar con la ciencia ficción, la verdad es que está bastante bien. Después me he leído mi segundo libro de relatos de Lisa Tattel y ese es Recuerdos del cuerpo, cuentos de ese de transformación. Este es el preferido de Jen Ra. Personalmente, a mí el otro, que es que no lo tengo aquí, lo he dejado y no me acuerdo del título. El otro, lo pondré por aquí una foto, el otro me maravilló. Este también ha habido relatos que me han gustado mucho, pero creo que al principio, al final a lo mejor es que me he acostumbrado, pero al principio, mira que yo soy horrible con las patas de ortografía y escribiendo en general, soy horrible, lo reconozco, pero es que, o sea, qué traducción, por Dios, o sea, la formulación de las frases, no sé, a veces le tenía que leer dos veces la misma frase porque pensaba, ¿soy yo que lo estoy leyendo mal? O es que está así escrito. Pero bueno, tiene unos cuantos relatos muy, muy interesantes. A ver, por lo general me ha gustado mucho, pero no sé por qué, como que el otro libro, en su conjunto, me parece redondo. Y este, a lo mejor, no me ha pillado mi mejor época, puede ser eso. Pero igualmente, o sea, Lisa Tattel, diosa del universo, por favor, editoriales, traducirla más porque no puedo con mi vida, ahora que voy a leer, es que me he leído ya todo, que voy a leer, o sea, todo lo traducido, ¿no sé? Vale, después, este libro siempre es bien, el Gaiman siempre es bien, esto es lo que me ha ayudado un montón, realmente, mucho. Os tengo que confesar que todavía me quedan unos 4 o 5 relatos por terminar el tocho, pero, no sé, o sea, a lo mejor hago como una especie de vídeo así, hablando de todos los relatos, de, bueno, de todos los relatos de Neil Gaiman, ¿qué os parece la idea? ¿Os gustaría hacer como una recopilación de mis relatos favoritos de Neil Gaiman y hablar un poco, así, de la estructura, del contenido, no sé, decidme si os gusta la idea. Así, me motivo yo para pensar más ideas para vídeos. no sé, oro, oro, fíjate que este tardé en comprármelo porque pensé que sería recopilación más de relatos que yo ya había leído de los otros libros, pero no, muy guay. este está en mi número 2 de mejores libros de relatos, el primero es Humo y Espejo, por supuesto. Y el libro que me estoy leyendo ahora, que, mira que, o sea, la letra es grande, o sea, voy por la página 130, está muy bien, se llama Ríos de Londres, ¿vale? Este me lo recomendó mi librero y es que, a ver, le ponen como, ¿dónde está la frase? Ah, estaba en el canto este, ponía que era una mezcla entre Harry Potter y Sherlock Holmes, ¿vale? Me está gustando mucho, es muy entretenido, es muy entretenido y es un libro muy de verano, de aventuras, por Londres, habla de calles y de sitios de Londres y yo ahí, fan total, tengo que ponerme. El problema es que este justo lo he pillado con últimos de mes de julio, mis compañeras están de vacaciones en la tienda, yo ahora mismo tengo un horario de mierda, la gente en rebajas me estresa la vida, o sea, no puedo, no puedo más, necesito que pase este mes de agosto, por lo menos estos 15 días, que después ya va mejorando y que llegue septiembre, de verdad, lo deseo, porque a mí es que las rebajas me matan, o sea, los meses míos favoritos de la vida que eran julio, agosto y diciembre y enero, así en general por las fiestas y las vacaciones y son los peores ahora mismo, o sea, mal. Y como hace menos de un mes fue mi cumple, pues tengo unos cuantos libros que me han regalado y os lo voy a enseñar, ¿vale? Mi coñiz me regaló esta maravilla de Alicia con estas ilustraciones de la ilustradora Mary Blair, que es una ilustradora de Disney muy chachi piruli y es pues la versión del cuento de Alicia en inglés resumida, o sea, es que, a ver, les voy a enseñar alguno, o sea, es que me maravilla, me maravilla mucho como dibuja, o sea, o sea, es tan simple y tan genial al mismo tiempo que, no sé, me flipa. Muy bonito. Mis amigas me regalaron esta maravilla de Esther Gilles, la ilustradora, y Mayela Ronda, la guionista. Y, no sé, maravilla. Este ya lo había ojeado, no sé si este lo tiene mi cuñada o era otro, no recuerdo, pero yo este lo había visto y me moría de ganas de tenerlo. Y hay una ilustración, perdónenme, estas, pero es que me recuerda a mi novio un montón. Y además, él se quiere hacer este tatuaje. Y me encanta. Muy joy. Mi mamá y mi papá me regalaron tres libros. En realidad los elegí yo, porque como ellos estaban aquí por mi cumple, pues fuimos a la librería y les dejé estos tres y me los regalaron. Vale. La editorial Anagrama por el 50 aniversario ha sacado unas ediciones de historias de libros clásicos. Valen 10 euros, vale. O sea, no sé, me parecen preciosos. Luego, por dentro, no sé qué tal la traducción y la edición. Yo lo veo bastante bien. No sé, me parecen preciosos. Y cogí Las Viergenes Suicidas que tengo muchas, muchas ganas de leerlo. Y ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. Es de historias cortas. Mi hermano me lo ha recomendado muchísimo y también la edición me parece preciosa. No se ve bien en la cámara pero la portada es rosita. No sé. Precioso. Y después La Astronauta. Os digo la verdad, no he visto, o sea, no he leído la sinopsis. Bueno, sí, sí que la he leído, miento. He leído así como el principio de la sinopsis. Pero es que me da igual. Me lo voy a leer. Creo que este será el siguiente que me lea. Mira que he dicho lo de los relatos cortos. Pero me llama. ¿Sabéis que esto? Me llama me llama este libro. No sé por qué desde que lo vi me llama mucho. Que no por la portada, o sea, me llama el concepto, la idea. Ven a mí. Me decía en la librería ahí, ven, cógeme y ya está. Y ya por último mi autorregalo de cumpleaños que en realidad me lo compré la semana pasada. Pero es que soy pobre cuando he cobrado. sé que hay una edición más chula, más grande, pero creo que este me lo voy a llevar cuando vaya de vacaciones a México de otro de poco. Y me da igual que no sea la edición tocha. Lo necesitaba en mi vida. Y es la cámara sanienta de Ángela Carter. Leí hace poco La juguetería mágica, me enamoró Ángela Carter, su escritura, mucho, me enamoró y necesito leer más de ella así que me he comprado esta recopilación de relatos. Pues hasta aquí mis lecturas, mis libros comprados, mis crisis lectoras y estas cosas. Un besito. Adiós. Adiós.